Chicos, he vuelto Oh my god Que he hecho lo en mi Ay loco, que estás hablando Sal de acá Chicos, que tal, como está aquí presente De vuelta después de mucho tiempo Les traigo El video con el Ayuwoki Vamos a hablar con él Algunos centímetros más tarde Lo vio, lo vio, lo vio Vio mi mensaje, está en línea, está en línea A la verga, es que es un puto Jálate, perro A la verga, mi madre, verga, perro Venir Venir a por mí Pero con la cara destapada Venir a por mí Miren el tamaño de esos huevos ¡Jesús, saludo a Dios! Me sorprende que sepa mi nombre No corra por la de nadie No confío en nadie Si te dicen que yo me estoy curando La verdad Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Que cosa me falta es el respeto a mí Hoy en la noche Moridad Humano O mi padre O mi padre Nosotros no confío No confío No confío Ay sí Ay sí Ya te creí Yo te espero en la noche Pero para que me lo chupes No confío JAJAJAJAJA... AHHHHHH AHHHHHH! Sí! Bueno... ¿Quién tiene hambre? Me refiero a la de mascotas. Claro que... Gracias por ver el video.